El escogido será Maneco, Sino, El Carnicero o Wilson Wilson, lunes a las 8 y media por Telemundo. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué pasa? Yo quiero ver si tú me apretas esto. Mira. Soy una rata asquerosa. ¡Echame la gorra mía desde puesta! ¿Y para qué la quieres? Para parecer una rata asquerosa. ¡Ay Dios mío! Maneco, calma, tranquilo. ¿Qué le pasa? Tío Maneco, es una rata. ¿Pero por qué? Los amiguitos míos de la escuela van a hacer una fiesta de disfraces. La rata cruza no me quiere pintar la gorra. Pero Maneco, una fiesta de disfraces. Si esto es algo bonito, eso es confraternización entre los niños. ¿Él no te quiere pintar la gorra? No te preocupes, yo te pongo este sombrerito. Mira para allá. Qué cabezón eres, oye. Mira para allá, qué lindo. ¿Lo ves? Parece una papita prosticiada. Mira qué lindo, mira qué lindo. Usted se fija, Maneco. A los niños hay que tratarlo. La violencia contra los niños no debe ser. Hay que amarlo. Hay que quererlo. Hay que tenerlo en el corazón, Maneco. Está bien, usted no lo maltrata más. Está bien. Córtese bien, Dios me lo cuide. Mucho cuidado, cariño con el nene. Bueno. ¡Ya, no, no! ¡Ya! 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 ¡Esto es feo! ¡Es linda! ¡No encuentra eso lindo! ¡No encuentra eso lindo! ¡No encuentra eso lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Verdad que es lindo! Ese sombrero es tuyo. Sí, se transforma, mira. ¡Qué lindo! El tío Maneco dice que es feo. Ay, no está bello. Está bien bonito. ¡Eso es lindo! Mira, 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 un escorpión, un escorpión. ¡Te pico, te pico! ¡Él dice que es feo! ¡Eso es lindo! ¡Eso es lindo! El tío Maneco dice que es feo. ¡Es lindo! ¡Eso es 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 lindo! Yo estaba diciendo... ¡Él dijo que es feo! ¡Eso es feo! Sobrino mío, nos pasamos jugando siempre. Ajá, ¿qué le he hecho mostaza? No, no, no. Yo no quiero hot dog. Lo que pasó fue... ¡Fáiste allá la...! ¿Le he hecho mostaza? No, no. Yo no quiero hot dog. Ajá. Mira, yo soy la nueva vecina. Yo me mudé aquí hace poquito. ¿A dónde? Aquí, donde está la ventanilla. ¿Ahí arriba? Al apartamento, sí. Yo estoy esperando una mudanza que me falta. ¡Ah! ¿Usted no ha visto un tro pasar por aquí? ¿Un qué? Un tro con una mudanza. Bueno, aquí está. ¿Ahí está aquel tro alineado? No, no, aquel no es. Pero aquel lo que hace es que se coge cachajos. No, no lo he visto, no. No, no. Ay, yo lo estoy esperando si usted fuera tan amada. Ah, pues si yo lo veo le... Ah, pues sí. Me avisa. ¿Pregunta qué hago? ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera. ¿Soltera? Soltera. Sin compromiso. Ajá. Y, pues, soy bien romántica. ¿También? Sí, me encanta más ser en mi papá. ¿Ah, sí? Me encanta. Bacalao, berenjena, ruta, amarillo. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué bueno! Bueno, pues, un palazo de conocerle. Se dijo, ¿y cómo se decide si ve el tro? Pues me avisa. Está bien, está bien. Ok, pues nos vemos. Adiós. Oye, se ve bien. Se ve bien la vecina esa. Se ve bien. El año 98 lo voy a empezar bien. Chévere. Esto se fastidió aquí. Pajarito. Aquí. Gallinita. Acá. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que yo te quiero. ¡A mí lo quiero! ¡A mí lo quiero! ¡A mí lo quiero! ¡A mí lo quiero! Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir. Estamos claros. ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada. ¿Tú no has hecho nada? Yo no estaba hablando de ti en la panadería. Yo no dije nada. Yo no dije que diga que al lado. Eso fue el calicero. El calicero fue quien le dijo. Yo no dije nada. Espérate, espérate. Lo que vengo es hacerte una advertencia. Resulta que ahí al lado se mudó una jovencita que yo le caigo bien. Por lo visto le caigo bien. ¿A quién? A mí. ¿La de ahí voy arriba? Sí. La novia mía. La novia mía. Te voy a decir una cosa. Eso mismo te vengo a advertir. Esa muchacha me cae bien. Y a ella yo le caigo bien. Te voy a decir. ¿No? No hablo así que lo haces. Yo no vengo aquí con las cosas. Para nunca la verdad de esto a ver, Te traes lindo. Te traes lindo. Caramba. ¿Ya? La cuestión es que ahí con un sitio tranquilo. ¿Ves? Si uno la pasa bien y te va a gustar porque éste... Ven conmigo. Mira, Maneco, te quiero presentar a un amigo mío, Jorge Luis Ah, ¿cómo estás? Jorge Luis Mira, él es Maneco, él es el que vende hot dog aquí en el barrio Es medio puerco, en realidad es medio puerco, es puerco puerquísimo ¿Puerco y medio? Puerco y medio, pero lo que pasa es que uno lo tantea, ¿verdad? Porque es del barrio, está entre los amigos aquí, ¿ves? ¿Tú sabes qué, Maneco? Jorge Luis, el cantante ¿Ah, sí? Interpreta las canciones de Felipe Rodríguez ¿Ah, Felipe? Sí, y muchas canciones bonitas, bohemias, eso es música Tiene una voz, tiene una clase de voz Eso lo dice tú porque me quiere Necesito, 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 necesito un favor ¿Qué te pasa, Maneco? Por ahí se mudó una muchacha y le gustan las serenatas y yo quiero llevarle una serenata Ajá Yo no canto mucho, él no podrá ayudarme ahí, a ver, cantarse algo, a ver si tú vas a mí Bueno, déjame hablar con él primero, déjame hablar Mira, Jorge No, 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 ni lo intentes Tú no me acabas de decir que este tipo es medio puerco, como me vas a decir No, yo no te diré que era mi puerco Yo te diré que era puerco completo Pues mucho menos, entonces No, pero también No, como tú Pero Jorge, pero él es buena gente, vamos a complacerlo Bueno, pues cántate algo ahí, pues coge el orejabo Dale, Jorge, dale Eche amigo, no más éche me llene Hasta el borde la copa de champa Que esta noche de parra y alegría El dolor de mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor ni capreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y ya jamás la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, ¿quién sabe qué hará? Echemos un más champán que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Caliendito y sabrosito Milordo ¿Qué? Milordo ¡Sácame tu la cara! Pues no me iré para atrás Mira, aquí es la casa de la mujer para serenata ¿Qué es que tú no sabes cantar? Ya, yo, ya este me dio un laí ¿Qué manda, usted diga? Este, la serenata va a ser una chica que vive ahí ¿Aquí? Ya usted sabe, una ranchera es lo que yo quiero O una ranchera, ok Bueno, mira, bueno Un problemita No, resulta de lado entre, dando y dando, ¿no? Yo tengo problemita con un chico de un parque A ver si tú me lo puedes No, 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 perdona, perdona Tú estás equivocado Conmigo no, no, no Yo no soy corrupto, yo soy bien No, 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 yo no quiero problema Usted me dio a mí que no iba a cobrar No me venga con esa cosa No, 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 conmigo no, conmigo no brega No, 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 conmigo no brega Pero espérate que tú con esta gente Que yo cante aquí No, no, ese es el problema suyo Pero a mí no venga con eso ahora el chico Usted me dio que me iba a cobrar No, pues, está No olvídate del asunto No va a cantar nada Pero mira, don Florito, pero venga acá ¡Búscate a los Panchos! Pero don Florito, mire Vamos a ganar estas cosas de una manera ¡Búscate a los Panchos! ¿Viste ese Javul? Esto es ese Don Florito, ¿no viste? ¿Quién? Don Florito ¡Ese no es Don Florito! ¡Ese Don Florito! ¡Ese es Don Florito! ¡Ese es Don Florito! ¡Si tú lo viste un pesetero! ¡Ese no es Don Florito! ¡Ese es Javul Calvónel Padre! ¡Ah! ¡Venga, Javul! ¡Venga, Javul! ¡Venga, Javul! ¡Venga, Javul! ¡Por acá, viste! ¡Divisito! Allá ahí arriba, vente ¡Vaya, Javul! Va por aquí, dejadillo aquí Mira, ahí ahí arriba, ok! ¡Ah, la muchacha! Bueno, usted viene acá arriba, verdad? La muchacha allá arriba, ¿ Mire? Allá arriba, ¿es qué! cá ¡Ah! ¡Allá arriba, ¿es qué? ¡Mame necesito! ¡Mame necesito! ¡E opologistamente! ¡EMP Shiite! EMP Shiite o mal surpitto , no, no, no No, 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 pero... Venlo ahora, Joel, espérate, tú, que se te olvidó algo, espera. Anda, pa. Te dijo que vinieras a caer en la serenata, ¿verdad? Sí, él me dijo que le cantara a la chamaquita de Río. ¡Graciado! Querías escucharme el palo, ese de glaciado. ¡Ramba! Pero ahora, mira, ¿tienes el Chilli Yuyo ahí? Sí, ahí está. Pero, Joel, supuestamente se va a estar en el radio. Pues, préstamelo un momentito, porque ahora ya va a pensar que soy yo el que está cantando. ¡Piro, no! Escóndete. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! Vete, vete. ¡Vete! ¡Tiene bandería! ¡Como está tocando! ¡Voyad, Rey! ¡Voyad, Rey! ¡Cigando! ¡Esto no sirve! ¡Claro que sirve! ¿Ahora qué hacemos? Tengo una idea, te amaneco. ¿Te acuerdas la gorra tuya? Ahí está la solución. ¿Cuál? Tranquilo. Presta la gorra a Jorge. Que Jorge se la ponga. Entonces, cuando la chica mire de arriba para abajo, las cabezas son iguales con gorra. Entonces ya va a pensar que el que está cantando eres tú. Jorge, tú me haces el favor. ¡Hijo, de verdad! ¡Ponte la gorra! ¡Ponte la gorra! Ya yo no estoy así contigo, pero qué más voy a hacer. ¡Ponte la gorra! 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 Estoy prisionero. Sin derecho a indultos. No tengo abogado. Juez ni defensor. Estoy condenado por toda la vida. A ser el... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Nada. Cantándote ahí una... ¿Qué tú haces aquí? Yo escuché una canción. Yo bajé a ver quién estaba cantando. ¿Por quién es que sale esto? ¿Por qué tú lo canta? ¡Momentito! ¡El que está cantando soy yo! ¡El que está cantando! ¡No! ¡Un momento! ¿A quién que estaba cantando era yo? ¿Cómo? Escúchame. ¿Qué no no me canta? ¡Heg! ¿Qué? Aquí cantó fui yo. Sí. Hoy, después de nuestro adiós... ¡Mira un momentito! ¡He vuelto a verte, cariño! ¡Mira el que estaba cantando soy yo! ¡El que estaba cantando era yo! ¡El que estaba cantando era...! ¡Te dije que no me estaba con ella! ¡El que estaba cantando! ¡El que estaba cantando! Y te voy a decir una cosa, porque tú eres un bandido. Tú eres un bandido. ¡Por culpa tuya! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¿Qué pasó? La serenata, ¿qué? Como yo no canto, yo traje aceca para que... Ha beneficiado de la serenata. ¡Yo quiero serenata! ¡Pues ya no hay serenata! ¡Porque aquí en el pajarito este da yo la serenata! ¡Yo lo venía! ¡Permiso! ¿Dónde es la serenata? No, no, ninguna... ¡Ya se acabó la serenata! ¿Cómo que no es serenata? ¡Y además se puede venir, se puede venir! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cállate! 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 Por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero, cariño malo Y sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto El parto fuera Y me fingiste aquel amor Y me fingiste mi Señor Por mi cariño A su vida Tiene en mi cariño Tiene en mi cariño Yo creo que en mi cariño Quiero hacer una fiesta Pero lo que o bien Deja, yo creo que en mi cariño Cuando va a mi cariño Y me fingiste Gracias por mi cariño Gracias por ver el video.